Bienvenidos a tu canal, Sosobrita Music Real. Sale a la luz mensaje del insuperable donde pone claro de mala manera al Capitán Aló por problema de un tema. Ustedes saben que Capitán Aló lanzó su tema Salpa a la Luz, que luego Buloba lanzó otro. Que esto trajo discordia entre ellos, que en realidad al final ellos llegaron a un acuerdo. Pero la cosa parece que se está saliendo de control, porque la insuperable ha montado en Salpa a la Luz Remis. Entonces parece que la cosa no está bien entre el Capitán Aló y Buloba, porque vemos que se hace en público una conversación del Capitán Aló y la insuperable, donde la insuperable le dedicó unas fuertes palabras que muchos alegan que en poca palabra ella lo está amenazando. Yo te voy a dejar el video para que tú seas el jurado y escuche las palabras que la insuperable le dedicó al Capitán Aló. Luego que tú la escuches, emite tu opinión aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Y recuerda que papá Dios te bendiga en grande. Mira el video. Eso se ve demasiado feo, porque como te digo, ahí habemos más personas y debe haber un respeto, como tú dices. Y yo entiendo que si el tuyo está caminando así con esos videos que tú mandaste, no hay por qué llenarse de demás. Y si tú no estás aquí, entiendo cómo él te va a entregar el dinero que según él te ofreció. Porque hablando la gente se entiende. Y esto es mejor llevar la fiesta en paz que tenga un problema, según mi punto de vista. Pero veo que una falta de respeto de tu parte, tú sabiendo que ya hay varias gente ahí, decidir que no, ok, yo se lo voy a tumbar, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, porque yo tengo una inversión ahí. Yo tengo una inversión porque yo invertí mi tiempo, invertí mi dinero en mi flow, invertí mi tiempo en el estudio, invertí todas mis vainas, para salir en un proyecto y que venga otra gente a decidir que lo voy a tumbar. Porque sí, pero lo voy a tumbar, qué sé yo qué, ahí yo me cruzo de una vez. Entonces después le digo al marido mío también que se cruce, porque... Gracias. 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 Gracias.